22.000 metros cuadrados en disputa, donde la Municipalidad de Huancam viene construyendo planta de tratamiento de residuos sólidos que cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de soles. Por lo que esta mañana los pobladores de Tambowari y Wanwanmarca vivieron momentos tensos debido a que esta construcción generó conflictos limítrofes. Rumicruz es el sector donde se construye la planta de tratamiento, el cual pertenece a Tambocruz, que según los pobladores corresponde al distrito de Huancam. Sin embargo, los pobladores de Wanwanmarca, ubicado en el distrito de Huayucachi, reclaman este área geográfica como suya. El problema aquí es el límite entre el distrito de Huancam y Huayucachi. El centro poblado de Huayucachi tiene un barrio, barrio Tambo, que hoy en día está bien demarcado. El centro poblado tiene documentos que sustentan de dónde es el límite. Por lo que los pobladores de Tambowari piden a la población de Huancam que los apoye en este problema limítrofe para evitar conflictos mayores. Nos afecta sobre nuestro que estamos haciendo una planta de tratamiento de residuos sólidos, donde acá va a beneficiarse Huayucachi y Huancam. Pero los señores ahora manifiestan diciendo que el límite lo tienen desde el barrio Tambo. ¿Qué han hecho durante mi nacimiento? Yo tengo ya 55 años, donde ellos, ¿qué han esperado? Como dicen que pertenece a este barrio Tambo, hacia Huamanmarca, ¿qué han esperado? Han esperado que se haga una obra por el favor, por el bien, por nuestro pueblo. Y ahora ellos manifiestan diciendo que nosotros tenemos desde el 1942. Ese es totalmente falso. Pobladores de Tambowari aseguran que las autoridades de Huamanmarca nunca se preocuparon por ellos y que recién con la llegada del presupuesto para la planta de tratamiento, ellos reclaman los terrenos del sector de Rumicruz. Por su parte, los pobladores de Huamanmarca anunciaron que se organizarán para cuidar por turnos ese sector en disputa para evitar que se siga avanzando con la construcción de la planta de tratamiento. Lamentable situación que empaña una obra que solucionaría el constante problema de los residuos sólidos que aquejan a la población.